Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿qué tal querida amiga, querido amigo? Espero que hayas pasado una bonita noche, que hayas podido descansar. Nos encontramos ya a mitad de semana, día miércoles. Y para hoy la meditación trae por título Someterse unos a otros. Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. La expresión unos a otros se encuentra unas 40 veces en el Nuevo Testamento, dependiendo de la versión. Estas referencias podrían ser divididas entre lo que debemos hacer unos a otros y lo que no debemos hacer. Entre lo que debemos hacer unos por otros se encuentra Amarse, abrazarse, ser miembro, aceptarse, amonestarse, preocuparse, saludarse, servirse, considerarse, someterse, tolerarse, perdonarse, animarse, compadecerse, confesarse, orar y hospedarse. Lo que deberíamos evitar hacer unos a otros incluye Juzgarse, apasionarse, privarse, irritarse, envidiarse, mentirse y pagar mal por mal. Es una hermosa lista de responsabilidades. Varias se mencionan más de una vez y la que se nombra más es amarse unos a otros. ¡Doce veces! ¿Cuál de ellas te es más difícil practicar? Cuando hago esta pregunta, a menudo me responden que someterse es la más difícil. Primera de Pedro 5.5 dice Para someterse, necesitas ser humilde. Someterse es una palabra amenazante para muchas esposas. Resulta imposible someterse a un esposo abusador y violento, pero su misión no es ser servil. Es una actitud de humildad y consideración mutua, que no posees en forma natural, sino que la da el Espíritu Santo morando en ti. La sumisión bíblica está dentro del contexto del temor a Dios. Tu respeto por el Eterno traza una línea que demarca dónde empieza y dónde termina tu sumisión. Cuando tu sumisión pone en peligro tu obediencia y temor a Dios, es necesario que elijas lo segundo. La sumisión en las relaciones humanas no es absoluta e incuestionable. En el temor de Dios, la sumisión demanda respeto, dignidad y amor mutuo y es voluntaria. No pierdas la esencia de tu vida. Jesús siguió siendo uno con el Padre cuando se humilló a sí mismo. El propósito final de la humillación es la exaltación. Dios Padre exaltó a Dios Hijo después de su humillación. La persona que se exalta a sí misma es humillada, pero la persona humilde termina siendo honrada. Dios recompensa a los humildes y sumisos. Santiago 4.10 nos dice, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La sumisión se da en el marco del temor a Dios. ¿Cuántos problemas, sufrimientos e infelicidad se economizarían los seres humanos si continuaran cultivando la consideración y la atención? Si siguieran pronunciando las palabras amables y de aprecio. ¿Cuánta miseria evitarían las familias? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.